Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy para mí es un honor presentar aquí el primer ponente del segundo Congreso Virtual de Consumo, Eugenio Ribón Seisdedos. Eugenio es abogado ejerciente desde 1997. Ha trabajado como árbitro en la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Es consejero del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información. Miembro de la Comisión de Servicio Público, Acceso a la Justicia, Asuntos Europeos y del Consejo de Consumidores y Usuarios. Expresidente de la Sección de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y diputado también actualmente de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Fundador de Ribón Abogados Sociedad Limitada Profesionales. Ponente en más de un centenar de congresos, seminarios y jornadas. Consultor internacional en materia de protección de consumidores y usuarios. Y a Eugenio Ribón, pues hoy le toca hablar del cartel de coche. Así que no me extendo más y te cedo la palabra. Eugenio. Señor Bras. Pues nada, muy buenos días. Muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Muchísimas gracias también a Uvelés como patrocinador que hace posible este congreso. Y tenemos 45 minutos por delante para tratar un tema extenso de máxima actualidad. Y es que existencia y consumo. Estamos hablando de 7 millones de vehículos afectados, que son aquellos adquiridos entre el año 2006 y 2013. Matrículas de WTHSK. Esto supone el 91% de la cuota de mercado de aquellos vehículos que se vendieron por aquel entonces. La demanda que vamos a plantear es una demanda sencilla, pero sometida a bastantes dudas de índole procesal. Y también es una demanda de estas evolutivas, porque lo que vamos a tratar hoy probablemente tendríamos que reflexionarlo si lo volviéramos a plantear dentro de un año. Igual que cuando empezamos a hablar de condiciones generales de la contratación, había dudas y la jurisprudencia ha ido moldeando este tipo de procesos. Así nos vamos a encontrar también en la situación del cártel de vehículos. Las conductas contrarias a la competencia tradicionalmente se han clasificado en conductas colusorias y abusos de posición dominante. Pues bien, vamos a tratar, al hablar de cártel, de esas conductas colusorias. Y dentro de las conductas colusorias podemos hablar de conductas individuales o unilaterales y las cartelizadas. Estas últimas son las que van a reclamar nuestra atención. Y es que la prohibición de actos colusorios, cualquiera que sea la forma, está en el núcleo de todas las políticas antitrans. Y no en vano, no es extraño que el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia comience precisamente señalando lo que son esas conductas colusorias, como toda práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. ¿Qué es lo que ha sucedido en el cártel de vehículos? Vamos a ir a mucha velocidad para tratar de centrarnos, sobre todo en la materia procesal, que va a ser la que nos va a interesar. Bueno, pues el 23 de julio del año 2015 la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tomaba la resolución 482 del año 2013 y declaraba acreditada la comisión de una práctica colusoria consistente en el intercambio de información altamente desagregado de las actividades realizadas por los fabricantes a través de su red de concesionarios. Y esto incluía prácticamente todo, la venta de vehículos nuevos, la venta de vehículos usados, la venta de piezas de recambios oficiales, la reparación, el mantenimiento y, como hemos señalado, en un periodo extenso, del año 2006 al año 2013. ¿Y quiénes fueron estos fabricantes? Pues todos. Era la mesa en la que se sentaban todos los fabricantes. Estábamos hablando de Citroën, Mitsubishi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Audi, Skoda, Volkswagen y Volvo. Es decir, prácticamente, salvo los que tienen la fortuna de tener un Ferrari o un Maserati, los demás estuvimos afectados por el cártel de vehículos. Y de esta manera, pues, se produjo ese club de marcas en el que, en definitiva, lo que se pretendía era disminuir la incertidumbre del mercado, con ello conseguir una maximización de beneficios y eso a costa, como siempre, de los sufridos consumidores. A su vez, coincidió con otro cártel, que es el segundo dentro del automóvil, que es el cártel de los concesionarios, puesto que, al igual que tenemos un cártel de fabricantes, se desarrolló una conducta colusoria a través de las redes de concesionarios y, concretamente, de estos que estamos viendo en pantalla, que son Audi, Seat, Volkswagen, Hyundai, Land Rover, Opel y Toyota. Y estos concesionarios también se sentaron en la mesa para ese intercambio de información. Por lo tanto, los consumidores, los consumidores y los empresarios, porque aquí también va a afectar a cualquier tipo de adquirente del vehículo, padecieron esa doble cartelización a través tanto de fabricantes como de concesionarios. Y esto salió a la realidad, salió a la luz, gracias a la solicitud de clemencia de uno de esos fabricantes, en este caso de Audi, Seat y Volkswagen, que llamó a las puertas de la CNBC y dijo, oiga, pues mire, mea culpa. Claro, mea culpa, sancione a mis compañeros de mesa y a mí, discúlpeme de la conducta realizada hasta el momento. Bueno, pues, la resolución de la CNBC, aquí vamos viendo que afecta a estos fabricantes en distintos periodos, porque la mesa se iba sumando invitados en función de la conformación de esos acuerdos. No es una mesa en la que se sienten todos a las 12 de la noche del año de X mes del año 2006. No, es que se van incorporando. Así, por ejemplo, cuando lleguen a nuestro despacho un cliente, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando le solicitemos el documento arreditativo de la compra del vehículo va a ser, pues, en definitiva, a ver si contrastando esa factura o ese documento de compra se encuentra dentro del periodo de cartelización. Y esto lo vamos a ver atendiendo al periodo concreto en que esa marca se introdujo en el cártel. Por ejemplo, si tuviéramos un vehículo Citroën, el fabricante de Citroën permaneció en el cártel de febrero de 2006 a julio del 2013. Y si fuera un Mitsubishi, la marca de Mitsubishi se incorporó de marzo del 2010 a agosto del 2013. Por lo tanto, si yo he comprado un Mitsubishi en febrero del año 2010, ¿estoy dentro del periodo de cartelización? No, estoy fuera, porque comenzó en marzo del año 2010. Si he comprado un Citroën en abril del año 2009, ahí estoy en pleno periodo de cartelización. Es lo primero que vemos cuando tenemos un cliente en el despacho que nos llega en este sentido. Pero, además, vamos, bueno, todas las marcas las tienen allí. Por supuesto, la presentación la tienen a su completa disposición. Y, además, hemos dicho que, de modo paralelo, se produce la cartelización también de los concesionarios. Y los concesionarios, pues, tenemos exactamente lo mismo en distintos periodos de formación de estas conductas colusorias. A diferencia del caso de los fabricantes, en el caso de los concesionarios se va produciendo una resolución de la CNMC por cada una de estas redes de concesionarios. Así tenemos que, por ejemplo, en el caso de Toyota, la resolución 486 del año 2013, en el caso de Land Rover, la 487 y siguientes. Hay otra particularidad. Esto solo es para que vean la multiplicidad de concesionarios implicados. Igual que cuando yo tengo un cliente que me trae un vehículo Citroën, me da igual donde lo haya adquirido porque puedo reclamar directamente al fabricante, en el caso del concesionario, si quiero reclamar al concesionario, lo que tengo que analizar es que el vehículo que he adquirido o que mi cliente me trae esté dentro del listado de la resolución de la CNMC, porque no todos los concesionarios participaron en esta red de cartelización. Por lo tanto, si mi opción es reclamar al concesionario, tendré que contrastar que mi cliente adquirió el vehículo en uno de esos concesionarios implicados. Y, además, hay un segundo factor, que en determinadas marcas, no solo, en el caso de los concesionarios, no solo tenemos que examinar en qué concesionario fue adquirido, sino si mi vehículo estaba dentro de aquellos modelos que padecieron la cartelización. Si tomáramos el ejemplo de Hyundai, pues únicamente serían los modelos i30, ix35 o Santa Fe. ¿Qué es lo que nos viene a decir esto en primer lugar? Pues, hombre, ¿qué va a ser más sencillo reclamar al fabricante que al concesionario? Porque al fabricante me da absolutamente igual. Me da igual el modelo, me da igual dónde lo compré y voy a reclamar directamente al fabricante, con independencia, además, de que va a ser siempre más, seguramente, más sencilla la prueba contra el fabricante que contra el concesionario. Bueno, pues esto llega, como llegan todas las resoluciones prácticamente de la CNMC, a los órganos judiciales. Y los órganos judiciales vienen confirmando de modo sistemático esas resoluciones de la CNMC y, por lo tanto, constatan esa existencia de la práctica colusoria. Aquí tenemos las fechas de las distintas resoluciones. Y aquí vamos a hacernos una primera fotografía mental de este cuadro, porque después, cuando hablemos de la prescripción, esto va a tener su trascendencia. A ver cuándo… Es una de las grandes dudas que se nos plantean ahora mismo en este caso. Va a ser el cómputo del 10 a cubo y si efectivamente la acción es tempestiva o la acción ya es temporánea. Bueno, pues en definitiva se van confirmando, pero nos quedamos con ese dato, por ejemplo, de que Citroën y Peugeot, que es de las primeras que vamos a comenzar ahora, la primera resolución del Tribunal Supremo es dictada el 20 de abril del año 2021. Por lo tanto, foto mental, a partir del 20 de abril del año 2021 van encascadas todas las resoluciones del Tribunal Supremo. Con lo cual, si nosotros vamos a querer mantener viva esa acción, aun con la incertidumbre del plazo de prescripción, lo primero que vamos a tener que hacer es ir enviando esos requerimientos previos, que son a efectos de la interrupción de la prescripción, como ya sabemos, y como que dicta el artículo 1973 del Código Civil. Dicho esto y como seguimos a gran velocidad, aquí el consumidor o adquiriente de vehículos afectados por este proceso de cartelización es un sujeto de especial tutela. Hablamos de consumidor porque estamos en un congreso de consumo y esto quiere decir que en el ámbito de las relaciones de consumo, aquellos usuarios que han adquirido un vehículo tienen que tener una protección reforzada porque no en vano los vehículos entran dentro de ese anexo 1, letra B, apéndice 13 del Real Decreto 1507 del año 2000, por el que se regula el catálogo de bienes y servicios de uso común, ordinario y generalizado, que impone al juzgador y a los poderes públicos una protección, una tutela reforzada del consumidor. Pero si mi cliente no hubiera sido consumidor y hubiera sido cualquier empresario, estaría exactamente igual afectado por el proceso de cartelización y, por lo tanto, iba a tener la misma legitimación activa. ¿Y qué elementos tenemos? ¿Cuál es el marco regulatorio para construir nuestra demanda? Pues muy sencillo. Esto va a ser ley de defensa de la competencia. Tenemos la ley 15 barra 2007 de 13 de julio, homónima también de su anterior norma, con la importante modificación operada en la misma en virtud de la transposición de la directiva de 26 de noviembre del año 2014, directiva de daños, que precisamente lo que trata es de implementar un marco de protección de los consumidores y de cualquier sujeto económico que opere en el mercado frente a esos ilícitos anticompetitivos. Bueno, pues con este marco y el Código Civil tiramos para adelante con nuestra demanda. ¿Qué es lo que nos vamos a plantear en la demanda? Pues esta es una demanda sencilla en la que hay dos tipos de acciones posibles. Un primer tipo, que son las acciones denominadas consecutivas, si lo castellanizamos, y otro tipo de acciones que son las acciones aisladas. Aquí se utiliza mucho la terminología sajona, pues por toda la influencia de la literatura científica antitras o anticompetitivo, pero, en definitiva, las acciones consecutivas o las acciones follow-on son aquellas que se ejercitan una vez que ya tenemos una resolución firme de la autoridad nacional de la competencia o de la autoridad comunitaria, como pasó en el caso del cártel de camiones. Y, sin embargo, las acciones aisladas, asestan a long, son aquellas en las que nosotros pretendemos del juzgador que declare la existencia de ese acto anticompetitivo o de ese acto oclusorio. Y la diferencia no es baladí porque, si nosotros ejercitamos una acción consecutiva, eso significa que, al ser ya firme la resolución del tribunal que ha declarado la existencia del cártel, eso va a constituir un hecho irrefutable a la hora de discutir el daño causado. Fíjense ustedes qué maravilla y qué pocas demandas vamos a tener en nuestra vida en la que comencemos diciendo, hecho primero, mi cliente adquirió el vehículo Citroën en julio del año 2009 y adjunto con el documento número uno la factura de compra. Poco más o menos hecho innegable por la parte demandada. Hecho número dos y la demandada, en este caso cualquiera de los fabricantes, participó en el proceso de cartelización del automóvil en dicho periodo. Sentencia del Tribunal Supremo tal, hecho irrefutable. Por lo tanto, no me vengan aquí al juzgado a discutir si participó o no participó en el cártel. Y, además, tenemos otra tercera con otra tercera circunstancia favorable. Y es que todo cártel se presume que genera un daño conforme determina también la directiva de daños del año 2014. Por lo tanto, prácticamente lo que nos vamos a limitar es a la cuantificación de ese daño a través de la correspondiente probanza fáctica. Pero ya partimos de una situación extraordinariamente ventajosa que no acontece en gran medida en el resto de los procedimientos. Por el contrario, esas acciones están a long, son las que nosotros pretendemos la declaración de ilicitud de la conducta y son extraordinariamente complejas de desarrollar. Bueno, pues, dicho esto, otra de las cuestiones preliminares a las que nos enfrentamos es si estamos ante una responsabilidad contractual o una responsabilidad extracontractual. Y de ello va a depender también, lógicamente, el plazo para el ejercicio de la acción. La doctrina se ha mostrado también en este punto un tanto discrepante. Y ciertamente, si nosotros estuviéramos pensando en el cártel de fabricantes, podemos hablar, sin lugar a dudas, de una responsabilidad extracontractual. Pero en el caso del concesionario, si yo he adquirido directamente el vehículo, pues tampoco sería extraño hablar de una responsabilidad contractual. O sea, de cualquier modo, lo cierto es que el Tribunal Supremo, al resolver el cártel de la azúcar en sentencia de 8 de junio del año 2012, ya sentó las dases de que nos enfrentamos a una responsabilidad extracontractual. Y al enfrentarnos a una responsabilidad extracontractual, pues ya vamos a situar un poco ese plazo para el ejercicio de la acción. Aquí hay dos cuestiones importantes en el caso del cártel del automóvil. En primer lugar, va a ser la valoración del daño. Y en segundo lugar, va a ser toda la dinámica procesal de este tipo de acciones. En lo atinente a las primeras de las cuestiones, la valoración del daño, nos enfrentamos también a un proceso extraordinariamente complejo. Y no en vano lo que viene a señalar la directiva de daños y con ello nuestra propia ley de defensa de la competencia, es la complejidad a la que se enfrenta el afectado en estos procesos de cartelización máxime, en un proceso como es en el automóvil, en el que no se disponen de fuentes o de datos públicos para poder evaluar una pericia compleja. Pero es que, además, esto no es el cártel del azúcar, ni es el cártel del papel, ni son otros cárteles más orientados, digamos, a una capa empresarial. Aquí estamos hablando de un cártel que ha capilarizado en toda la sociedad y que afecta al usuario final. Por lo tanto, no es razonable, en términos de probanza fáctica, exigir el mismo rigor que se puede exigir a un demandante que está solicitando una indemnización millonaria que a un usuario que va a pretender una compensación de 2.500 o de 3.000 euros. Eso tiene que haber un principio también de facilidad probatoria, acorde no solo al artículo 217.7, sino también a las circunstancias concretas del caso y es lo que nos viene a decir el artículo 11, por ejemplo, de la directiva. Básicamente, la Comisión Europea elabora una guía para la valoración del daño. También la CNMC, en nuestro caso, ha elaborado un borrador y normalmente se manejaban tres tipos de métodos. Un método diacrónico temporal, un método de costes y también, en ocasiones, un método con modelos estructurales. Pero, en este caso concreto, a diferencia de otros incluso, como ha sido el de los camiones, va a ser extraordinariamente complejo. ¿Por qué? El método diacrónico temporal es muy complejo, en primer lugar, porque los vehículos suelen cambiar, cada 3-4 años cambian los modelos. Por lo tanto, en un cártel que dura del año 2006 al año 2013 va a ser muy difícil tomar pautas de referencia o ítems de referencia al comienzo del cártel y después del cártel, además de que esos datos no existen publicados de modo oficial. Hay otro segundo problema. Si establecemos una comparación geográfica, hemos dicho que el cártel afecta a todo el territorio nacional, con lo cual yo no puedo comparar una adquisición de un vehículo en Sevilla con una adquisición de un vehículo en Gerona, pensando que el vehículo en Gerona es un mercado sano, porque también estaba contaminado. Y a la comparación del producto, que es otro de los métodos de comparación, pues al tener una afectación de cuota de mercado del 91%, me deja muy poco mercado saneado para poder establecer esa comparación. El método de costes, según nos han expuesto también todos los economistas con los que nos han ido informando, es un método poco útil también en estas circunstancias, porque la mixtura de los costes fijos y variables hacen prácticamente imposible la pericia. Y el método de modelos estructurales exige también una notable o una bultada fuente de datos de las que no vamos a disponer. Y ello con independencia de esas posibilidades que tendríamos, a través de la Ley de Juiciamiento Civil, de acudir a los propios fabricantes para la facilitación de datos. En definitiva, la pericia se muestra extraordinariamente compleja. ¿A través de qué métodos hemos ido sacando las pericias nosotros? Pues las hemos ido sacando a través de tablas de carácter fiscal publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que de acuerdo a la amortización del vehículo sí que nos ofrecen un resultado concreto, cuantificable, y en definitiva permite la evaluación del daño. Evaluación del daño, que lo que nos viene a decir el Tribunal Supremo es que tiene que presentarse de tal modo que sea una hipótesis razonable la que se presente al juzgador para esa valoración del daño. Esto no es una pericia, como podemos encontrarnos, por ejemplo, en una patología constructiva en la que estamos hablando del cálculo de resistencias materiales y si aplicamos X newton por metro cuadrado, al final sabemos cuándo colapsa la estructura. O sea, no es una pericia de posible reproducción en laboratorio o no es una pericia de un accidente de tráfico en el que podemos valorar X puntos de tal. Lo que se trata es de una aproximación a valorar el coste o el sobrecoste que ha tenido en el mercado. Pero vamos rápidamente a lo procesal porque aquí va a ser lo más interesante. Ya hemos dicho que es una demanda de responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, desde el punto de vista sustantivo, pues no va a tener especial complejidad. Donde lo vamos a encontrar, los puntos de mayor interés van a ser en ese desarrollo procesal. ¿Reclamación previa? Pues sobre la reclamación previa, no solo es importante por el ánimo honesto de evitar un pleito, sino también en este caso va a tener la extraordinaria virtud de la interrupción de la prescripción cuando nos encontramos en un momento próximo al eventual vencimiento para el ejercicio de la acción, que ahora lo comentaremos cuando hablemos de la prescripción. Por eso es recomendable esa reclamación previa. En cuanto a la reclamación previa, evidentemente tiene que permitir a la parte demandada dar una solución o ofrecer una solución al perjudicado. De tal suerte que si nosotros no presentamos de modo inmediato la demanda una vez presentada la reclamación, pues nos podremos encontrar con la doctrina del Tribunal Supremo de 9 de marzo del año 2021 o de 8 de junio del año 2021, en la que se exonera, por ejemplo, de cosas al no haber otorgado el tiempo suficiente al demandado para ofrecer esa respuesta. ¿Y cuál es el tiempo? Porque la ley de enjuiciamiento civil no me dice ningún plazo. Evidentemente la reclamación previa no es un requisito de procedibilidad, sino que busca esa solución. Y al no existir plazo en la ley de enjuiciamiento civil, sin embargo, sí que podemos acudir al texto refundido, a la ley de consumidores y usuarios. Y en el artículo 21.3 lo que nos señala este Real Decreto Legislativo 1 barra 2007 es que el empresario tiene la obligación de dar respuesta al consumidor en el plazo máximo de un mes. Por lo tanto, parece razonable también acudir a esa otra norma consumerista para establecer un plazo mínimo. Competencia. Aquí llega uno de los temas importantes. Competencia territorial y competencia objetiva. Vamos a ver, si yo estoy en Sevilla y la marca está en Madrid, ¿me tengo que ir al juzgado de Madrid para demandar 3.000 euros por un vehículo Citroën? ¿O no me tengo que ir a…? Porque a lo mejor me va a costar más el viaje que el beneficio. Bueno, pues, ante la inexistencia de normas propias de competencia en el Real Decreto Ley 9 barra 2017, por el que se incorpora la directiva de daños, resulta de aplicación las normas convencionales de competencia. Y puedo demandar a través de un concesionario en el que lo compré al fabricante. Bueno, pues, esto venía sucediendo, venía sucediendo de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando nos habla de establecimiento abierto al público o representantes autorizados. Así se vino admitiendo, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12 de 31 de enero del año 2007. Se vino admitiendo también por el auto del Tribunal Supremo del 4 de febrero del año 2014. La Audiencia Provincial de Valencia, sección 11 de 3 de mayo del año 2011. La de Córdoba, sección 2 de noviembre del año 2001. Pero el Tribunal Supremo ya nos ha señalado con posterioridad que el concesionario actúa siempre en su propio nombre y por su cuenta. Por lo tanto, no va a ser factible encauzar esa reclamación a través del concesionario. Tenemos que ir directamente al fabricante. ¿Y esto supone que tenemos que ir directamente al domicilio social del fabricante? Bueno, pues, aunque esto pudiera parecer lo inicial, el Tribunal Supremo, también en auto de 11 de octubre del año 2017, vino a señalar la posible aplicación del artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, con ello, a traer la competencia al foro del consumidor. Y, en el mismo sentido, en el cártel de coches ha pronunciado el juzgado de lo mercantil, también de Pontevedra, de modo reciente. Cuestión que me suscita más interés es la de la competencia objetiva. El artículo 86.3.2, apartado F de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala como competente al juzgado de lo mercantil para los procedimientos de aplicación de las normas de competencia del artículo 81.82 del Tratado, que actualmente es el artículo 101 y 102 del Tratado. Y así, también, por ejemplo, ha sido verificado por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de junio del año 2017, sección octava, al abordar la competencia objetiva en el caso de otras conductas cartelizadas. Sin embargo, mi posición es que esto es un tema de primera instancia, no es un tema del juzgado de lo mercantil. Y es un tema de primera instancia, fíjense ustedes, porque antes hemos dicho que había dos tipos de acciones, las acciones consecutivas y las acciones aisladas. Cuando yo tengo ya una resolución firme del Tribunal Supremo que me dice que hay una conducta colusoria, yo ya no voy a discutir la aplicación de una norma de competencia. Yo ya realmente estoy aplicando exclusivamente una acción de responsabilidad civil por daños derivados de una conducta colusoria, como si se me hubiera caído en el supermercado, en definitiva. Por lo tanto, entiendo que la competencia correctamente debería ser la de primera instancia. Si yo estuviera ejercitando una acción aislada en la que le pido al juzgador que me declare la asistencia de ese cártel, entonces sí tendría que ir al juzgado de lo mercantil. Esa es mi tesis y hasta que se demuestre lo contrario sigan presentando las demandas al juzgado de lo mercantil, porque es como se ha venido desarrollando al día de hoy. Y el día que un juzgador de lo mercantil quiera plantear un conflicto de jurisdicción o les plantea una declaratoria, yo no me opondría y supongo que además sería una buena descarga para los juzgados de lo mercantil, los que ya pesan una extraordinaria carga de trabajo y tienen que soportar gran parte de la recuperación económica de este país, el trasladarlo a un juzgado de primera instancia que, por otra parte, no tiene mayor complejidad, porque es que no estamos discutiendo ya la aplicación de normas de la competencia, estamos hablando ya de la acción de daño directamente. Bueno, sea como fuere, además piensen ustedes, por ejemplo, cuando nosotros ejercitamos una acción de nulidad de condiciones generales de la contratación y al principio nos íbamos al juzgado de lo mercantil, ahí íbamos a conseguir la acción declarativa, pero si con posterioridad, derivada de esa acción declarativa, nosotros ejercitamos otra acción de reclamación de cantidades, una vez que teníamos, por ejemplo, la declaración de la nulidad de cláusula suelo, pero que no se había pedido la restitución, ¿dónde nos íbamos? A un primera instancia, porque ya no estábamos discutiendo la nulidad de condiciones generales de agotación, solo estábamos discutiendo la restitución de las cuantías. Pues, por la misma teoría, así tendríamos que ir. ¿Legitimación activa? Hemos dicho que a cualquier afectado y legitimación pasiva, pues, en definitiva, a los fabricantes. Voy pasando rápidamente, porque el tiempo va volando y tenemos que tratar todavía muchos temas de interés, ¿verdad? Postulación y representación, pues, con letrado y procurador, claro, de acuerdo con la establecimiento del artículo 23.1 y 31, pero con la particularidad del procedimiento. En el procedimiento también nos encontramos que el artículo 249.1, apartado cuarto de la ley de enjuiciamiento civil, señala que se tramitarán a través del procedimiento ordinario las demandas sobre, en materia de competencia desleal, defensa de la competencia y en aplicación de estos artículos 81 y 82 del tratado actualmente, 101 y 102, salvo que únicamente versen sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitará a través del procedimiento que corresponda en función de la cuantía. Por lo tanto, como yo ya no estoy pidiendo la declaración de la conducta cartelizada, sino que me estoy limitando a una acción de cantidad, me voy al juicio que corresponda en función de la cuantía. Ordinario superior a 6.000, verbal inferior a 6.000. Por esta misma razón parece coherente lo que les decía antes, irme a un primera instancia, porque solo estoy reclamando cuantías y es que parece muy racional el planteamiento así. ¿Y esto quiere decir que la cuantía ha de ser determinada? Pues sí, a todos nos encantan las cuantías indeterminadas y es un gran aporte para todos los juristas que ejercemos esta noble profesión en tribunales, pero en este caso concreto, como estamos reclamando un daño, la cuantía es determinada. Ahora, más cuestiones por aquí que tratar. ¿Plazo para el ejercicio de la acción? Maravilloso. Hemos señalado antes que el Tribunal Supremo ya dispuso que nos enfrentamos ante una responsabilidad de carácter extracontrastual en su sentencia de 8 de junio del año 2012. Por lo tanto, resultaría de aplicación el artículo 1902 del Código Civil en concordancia con el 1968, apartado segundo, que nos señala que el plazo para el ejercicio de la acción sería un año. A su vez, esto se complica más, porque la Directiva de Daños del año 2014, cuando se incorpora a nuestro derecho patrio, establece que, como mínimo, habrá que tener un plazo de prescripción de cinco años. ¿Y qué plazo aplicamos entonces? ¿Un año o cinco años? Bueno, pues sobre gustos colores, ¿verdad? Y, además, tenemos la dificultad añadida, fíjense ustedes, de que la conducta cartelizada comienza en el año 2006 bajo el imperio de la antigua Ley de Defensa de la Competencia, se desarrolla hasta el año 2013. La Directiva es del año 2014. Cuando se resuelven estos casos por parte del Tribunal Supremo ya estamos con la transposición de la Directiva, que establece un plazo de cinco años. Aquí se plantea si ese plazo de cinco años resulta de aplicación con carácter retroactivo o no. Y sobre ello, precisamente, se ha elevado una cuestión perjudicial por la Audiencia Provincial de León, a través de autos de 12 de junio del año 2020, planteando esta misma duda al Tejúe. La respuesta del abogado general parece apuntar a que no es aplicable el plazo de cinco años. Pero esto hay que tomarlo también con ciertas cautelas, porque, por ejemplo, mientras que se muestra favorable para la aplicación del plazo de un año el Juzgado de lo Mercantil de Granada, en sentencia de 30 de junio del año 2021, tiene otro criterio el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, en sentencia también de 24 de septiembre del año 2021, o el Juzgado también de lo Mercantil número 10 de Bilbao, en sentencia de 3 de abril del año 2019. El Mercantil 2 de Madrid también apuesta en una sentencia absolutamente fantástica y bien motivada de 9 de junio del año 2020 por el plazo de cinco años y cada juzgado va por su curso. Tenemos la dificultad también del principio de efectividad. El plazo de un año es excesivamente breve para permitir al usuario la correspondiente indemnización. Pero sea el plazo que sea, quizá la cuestión esencial no radique en si estamos hablando de un plazo de un año o un plazo de cinco, sino en el 10 a cubo. ¿Desde cuándo? Porque, claro, si me están hablando de que el 10 a cubo es desde la resolución de la CNMC, eso fue en el año 2015. Ya me da igual que sea el plazo de un año o que sea el plazo de cinco años. Estaría fuera para el ejercicio de la acción. Si el plazo para el 10 a cubo es con la primera sentencia de la Audiencia Nacional, pues me puedo encontrar con otro escenario distinto, un año o cinco años. Pero si el plazo para el ejercicio del 10 a cubo es con la resolución firme de la autoridad del tribunal, ahí sí nos vamos a ese cuadro inicial que pusimos al principio sobre las distintas resoluciones, vemos ahí, y ahí sí voy cogiendo esa resolución como 10 a cubo. Mi interpretación, sin lugar a duda, es que el plazo para el 10 a cubo debe ser el momento en el que cobra firmeza la resolución de la autoridad, la competencia, que es con la sentencia judicial. ¿Por qué? Porque lo que nos señala también el Tribunal Supremo es que el 10 a cubo comienza a ejercitarse cuando el afectado tiene aptitud plena para litigar, que por supuesto que nos hubiera encantado que el Tribunal Supremo hubiera sido más claro, pero el Tribunal Supremo que le gusta que los abogados tengamos vidillas y juegos, pues nos dice estas fórmulas tan maravillosas que es la aptitud plena para litigar. ¿Cuándo tengo yo aptitud plena para litigar? ¿Tengo aptitud plena para litigar cuando tengo la resolución de la CNMC? Sí, puedo tener aptitud para litigar, pero yo creo que plena no, porque en ese momento yo no puedo ejercitar una acción follow on, porque la acción consecutiva lo que me exige es la firmeza de la resolución y además hay otras circunstancias distintas, fíjense ustedes. Me pueden decir, es que en el cártel de los camiones, cuando ya tenían la decisión de la autoridad de la competencia de la Unión Europea, ya se podía litigar, sí, pero es que además en el cártel de los camiones esa resolución de la autoridad de competencia europea se publicaba en el diario oficial de la Unión Europea y la CNMC, además de no publicar sus resoluciones principios de publicidad y de que los usuarios y los afectados no suelen tener el hábito de leer la web de la CNMC a diario, pues ante esa falta de publicidad ni he tenido conocimiento ni desde luego puedo tener aptitud plena para litigar en una acción follow on, la tendría en una acción stand-alone, en una acción aislada, en la que yo le tengo que pedir al juzgador que me declare la asistencia de esa conducta cartelizada y que después me indemnice. Pero la acción follow on, que es la consecutiva una vez que tengo la firmeza, es ese cómputo del 10 a cubo, debe señalarse con la resolución. Pero es que además, si nosotros hacemos una interpretación correcta del actual artículo 73 de la Ley de Defensa de la Competencia, precisamente en la redacción actual viene a apuntar en el cómputo del 10 a cubo en ese sentido. ¿Y qué prueba presento? Bueno, pues cuando me llega el cliente al despacho lo primero que tengo que tener es, uno, el documento acreditativo de la compra del vehículo, porque es lo que me va a permitir contrastar si estoy dentro o no del periodo de cartelización y en el caso de que quisiera reclamar a un concesionario, sí me encuentro también frente a uno de los concesionarios sancionados por la CNMC. Por lo tanto, documento número, prescindiendo del poder, por supuesto, documento número uno sería ese documento acreditativo de la compra. ¿Y qué documento de la compra? Pues puede ser la factura, puede ser el pedido con la transferencia, puede ser cualquier documento en definitiva que me acredite esa adquisición. Y documento número dos, pues va a ser la valoración del daño. En cuanto a la valoración del daño, pues va a ser a través de las pericias correspondientes que estemos desarrollando. Claro, en estos pleitos es importante que no se vaya todo el beneficio en la pericia y que nosotros también, como letrados, tengamos la sensibilidad de ni vender nuestro trabajo de modo gratuito, porque debe ser justamente remunerado, como cualquier trabajo que se desarrolla, y que, por otra parte, tampoco sea un obstáculo para el acceso al proceso. Hay que establecer, pues, seguramente un marco de honorarios un tanto flexible, en el que permita el desarrollo digno del ejercicio de la acción y, a su vez, no sea disuasorio para que el consumidor pueda ir a tribunales. Y en cuanto a la pericia, pues nos pasa exactamente igual. La pericia va a ser la que determine el daño y, con independencia de la posibilidad de la estimación judicial. Normalmente, las pericias que estamos desarrollando van en torno al 15 por ciento. Lo que vienen concluyendo los peritos son muy variadas, porque nosotros las pericias se están individualizando y en unos casos te dicen un 13,87, en otros casos un 14,42, y es lo que resulta de la amortización de esas tablas fiscales en comparación con un escenario sin conducta cartelizada. Bueno, por cierto, en la reclamación previa yo ya puedo señalar que, de modo prudente, se indemniza al usuario, por ejemplo, con un tanto por ciento, que pueda ser el 15 por ciento. Y eso no debe ser tampoco un obstáculo después para la estimación. En el caso de que hubiera un allanamiento, que no lo va a haber inicialmente, no debe ser tampoco un obstáculo para la imposición de costa, porque estaríamos dentro de lo que se denomina el canon de razonabilidad. No se aplicaría aquí a mi entender lo que es la estimación sustancial o no, sino el canon de razonabilidad, que es que el fabricante consciente de la conducta colusoria y consciente de la causación de un daño, por lo menos desde el punto de vista de la buena fe, tendría que haberse predispuesto a la negociación con el afectado. Es lo que nos decía, en definitiva, el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de abril del año 2015, cuando hablaba de los círculos interesados, por ejemplo, en materia de cláusulas. Pues lo puede mostrar a dar perfectamente esa misma filosofía. Pues esos documentos, sobre eso va a versar la prueba. Por supuesto, es improcedente todo lo que puede ser o extravagante el interrogatorio de parte o las testificales, por la inutilidad que tiene, porque no se está discutiendo ningún tipo de vicio del consentimiento. Por lo tanto, esas pruebas deben ser rechazadas al límite. Y, por lo tanto, también la aportación que nos hacen habitualmente muchos compañeros de otros tacos de resoluciones judiciales de diversa índole, también debe ser rechazada por inflación de lo dispuesto en el artículo 271.2 de la ley de enjuiciamiento civil. Cuando les planteen, salen en una audiencia previa o en un verbal. Mire, y le aporto también esta resolución de Oviedo y esta resolución de Tarragona, que desestimó también una acción de daños del automóvil. Eso no es prueba. El artículo 271.2 señala que únicamente podrán aportarse las resoluciones que sean condicionantes o decisivas para la resolución del pleito. Y, como ha señalado, por ejemplo, la audiencia provincial de Pontevedra, sección sexta, en sentencia de 20 de diciembre del año 2018, la de Coruña, sección cuarta, 16 de julio del año 2015, la de Valencia, sección novena, 25 de septiembre del año 2014. Esa aportación de otro tipo de resoluciones judiciales no tiene cabida desde el punto de vista de la prueba. La valoración de la prueba, nos dice el artículo 76.4 de la ley de defensa de la competencia, que ha de desarrollarse también de un modo especialmente proclive a atender la valoración del daño, precisamente por la dificultad que hemos señalado que va a tener esa cuantificación del daño. Y todo ello partiendo, como nos dice también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de esa presunción del daño. Intereses. Hay que pedir en cuanto a los intereses, ¿qué sucede? Bueno, pues los intereses a los que también se opondrán las entidades demandadas en ese momento deben computarse desde el momento de la adquisición. Y es que así lo señala precisamente el apartado 20 de la guía práctica de la Comisión Europea para la valoración del daño. Y lo vuelve a refrendar, entre otras, por ejemplo, la sentencia del juzgado de lo mercantil 3 de Valencia de fecha de 7 de mayo del año 2019. Y aquí no hay que olvidarse de los intereses porque cuando estamos hablando de una adquisición quizás realizada en el año 2008, pues el resultado para el cliente va a ser un incremento de la indemnización que puede rondar el 40 o el 50% del principal que resulte de la pericia. Por lo tanto, no me olviden nunca de los intereses. Finalmente, para dejar algún minuto que si hubiera algunas… Bueno, dos cosas más. En cuanto a Audi, Seat y Volkswagen, que lo tienen ustedes también en mente, ¿qué sucede? Pues Audi, Seat y Volkswagen efectivamente no recurrió, como fue el quien solicitó acogerse a la clemencia, no recurrió esta resolución de la CNMC y, por lo tanto, devino firme ya en el año 2015 respecto a ella. En este sentido, lo que nos podemos plantear es la prescripción de la acción. Porque nos va a dar… Si devino firme en el año 2015, ya me dé igual que sea el plazo de un año y ya me dé igual que sea el plazo de cinco, estaría fuera de la ejercitación. ¿Y tengo alguna posibilidad entonces? Bueno, pues la posibilidad que se me abriría sería la del artículo 73.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que es la del principio de solidaridad. Se presume que todos los cartelistas tienen una comunicación de solidaridad. Es lo que ya nos decía el jurisconsulto Gallo en su momento, ¿no? Socius socio inetia ne mine culpa tenetur. El socio se obliga con su socio también por razón de su culpa. Pues esto, trasladado al ámbito de la competencia, así se plasma en el artículo 73.1. Se discute a nivel doctrinal si el principio de solidaridad también es de aplicación en este momento o únicamente a los actos posteriores a la transposición de la directiva. Y aquí no tenemos ninguna resolución concreta, pero buiterdicta sí que se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona a través de la decisión decimos quinta en sentencia de 13 de enero del año 2020, en la que apuntaba la posibilidad de ese ejercicio de solidaridad. Por lo tanto, en estos casos concretos yo lo que sugiero es requerir al fabricante, aunque ya esté prescrito, y al último de la lista o a cualquiera de estos últimos de la lista y dejar a ver cómo va evolucionando el tema, pero ya asegurando esa eventual interrupción de la prescripción. Haremos tipos de pleitos testigos y en función de lo que se desarrolle así haremos. Último punto, que es el que les comentaba, costas procesales. Las costas procesales en este tipo de procedimientos de relativa pequeña cuantía es importante que tanto los abogados como los juzgadores no solo apliquemos el principio de vencimiento objetivo, sino también comience a aplicarse con rigor el principio de la mala fe del artículo 395. Porque no olvidemos que habrá incluso afectados en los que puedan tener cuantías inferiores a los 2.000 euros y eso significa que, no siendo preceptiva la intervención del letrador y procurador, ese procedimiento prácticamente sería antieconómico y lo que produciría sería un abandono generalizado de los usuarios que por esas reducidas cuantías no pudieran estar asistidos del letrado. Por lo tanto, existiendo una reclamación previa y con ese principio del canon de razonabilidad y de la mala fe que supone la ausencia total de predisposición a una solución extrajudicial, es importante que se vayan acentuando las condenas con base al 395 y con la doctrina de la mala fe. Y dicho esto, y siendo menos cinco, que somos muy rigurosos y obedientes a nuestra moderadora, pues les doy la gracia con una petición y un ofrecimiento. El ofrecimiento es que, por supuesto, en la soledad del despacho, cuando se planteen las dudas, ahí queda a su disposición, tanto en el correo electrónico que ven en pantalla, que es eugenio.es, como a través de la cuenta de Twitter, arroba consumidor barra baja es. Y la petición es la siguiente. Como todos los fabricantes y todos los concesionarios, a través de sus letrados también, van a formar una red común para su defensa y lo que suceda en Gijón tendrán comunicación y al día siguiente en Jaén, lo que les voy a pedir es que cuando vayan teniendo resoluciones de interés en el cártel del automóvil, también tengan la generosidad de compartírmelas. Y de esa manera, cuando me pregunte un compañero de Sevilla o me pregunto un compañero de Badajoz o me pregunto un compañero de Coruña, podremos intercambiar y actualizar toda esa información que, además, iremos colgando en la página web de la Asociación Española de Derecho de Consumo. Moderadora, gracias. Pues, Eugenio, muchísimas gracias. Exposición fantástica, rapidísimo. Yo creo que más rápido no podía ser. Hemos hecho un máster hoy con el cártel de los coches y petición aceptada. Así que intercambiaremos informaciones. De nuevo, muchísimas gracias, Eugenio. Pues, encantado. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio.